Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del Dividendo.com Yo soy Gorka, el creador de la web del Dividendo.com y hoy vamos a hablar de un tema muy caliente, muy que saca fuego por las redes y que a la gente que esté comenzando le puede resultar un poco raro o por lo menos que requiere una aclaración y cierto es que no he visto ningún sitio donde esté una aclaración clara, sencilla y rápida para que podáis haceros una idea de lo que pasa. Hoy nos toca hablar del script dividend. El script dividend es una modalidad de pago a los accionistas de muchas empresas que se puso de moda en España, sobre todo entre los años 2009-2012 como una forma de que la empresa no tuviese que sacar dinero de la empresa de su balance para remunerar al accionista y el accionista se sintiera remunerado. Como he dicho y la clave está en se sintiera porque no siempre estuvo remunerado. El script dividend, que no es ninguna parte dividendo y luego lo vamos a ver con ejemplos reales, no se basa más que en generar una ampliación de capital liberada y por lo tanto el accionista no va a tener que poner ni un solo céntimo para quedarse con la misma proporción de acciones que ya tiene. Es decir, que si tú no dices y no haces nada, lo que te vas a encontrar es que las acciones que te corresponden te las entregan y tienes más acciones. El script dividend se basa en dos o tres modalidades dependiendo de la empresa pero esto lo vamos a ver nosotros cuando nos mande el broker o nos mande la empresa la información relativa a este script dividend. Las tres opciones que hay siempre son las mismas. Son la de que tú te puedes quedar con las acciones no haciendo nada y aquí está la clave. Un inversor no se le puede exigir una ampliación de capital y poner dinero pero sí que se puede hacer que haya una ampliación de capital liberada y si no dices nada, como no tienes que poner dinero entonces se te abonan las nuevas acciones. La segunda opción que siempre tenemos es vender esos derechos al mercado y entonces lo que haremos es tener un cobro pero porque alguien que va a quedarse con esas acciones nos va a pagar por esos derechos. Y la tercera opción que no siempre está ahí pero en estas modalidades de dividiendo flexible se volvió bastante habitual es el compromiso de la empresa emisora a recomprarte esos derechos a comprarte a ti esos derechos a un precio fijo y ahí es donde ellos juegan a decirte que vas a tener un dividendo porque tú siempre puedes venderle a la empresa esos derechos y cobrar un fijo de dividendo. Los dos escenarios que un accionista va a tener después de esa ampliación de capital liberada como no quieren ellos para nada llamarla pero es la realidad y es su nombre o después de este script dividend que es exactamente lo mismo van a ser que si tú te quedas las acciones vas a tener un poquito más de pastel en la empresa porque siempre va a haber alguien que va a vender los derechos y si tú vendes los derechos no hay ninguna duda de que vas a tener un poquito menos de parte en la empresa porque va a haber alguien que se quede en las acciones. Con lo cual no es fácil poder quedarse exactamente como uno está pero bueno tampoco es especialmente importante o algo que nos deba de agobiar o de preocupar. Antes de nada el disclaimer habitual recordar que todo lo que veáis en este canal en este vídeo es a título informativo, divulgativo y educativo. Los ejemplos que ponemos nunca son la recomendación de compra, de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero. Recordar que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones. Ahora, a partir de ahora, es cuando vamos a hablar un poquito de la clave y de lo importante. ¿Por qué una empresa recurre a esta modalidad de pago? Bueno, pues básicamente hay dos versiones para que la empresa acuda a esta modalidad de pago. La primera es que no pueden afrontar el pago del dividendo porque tienen agujeros negros en el balance y esta es la que es realmente peligrosa. Cuando una empresa sucede esto es muy importante que lo que vamos a tener que hacer no solamente es coger el dinero sino tratar de buscar una salida de esa empresa aunque seguramente ya sea tarde. Cuando una empresa se pone a emitir acciones y luego vamos a ver los ejemplos porque tiene marrones en el balance y los marrones pueden ser en el entorno bancario pues agujeros negros de créditos chungos que tienen que provisionar y hace falta dinero. En una empresa eléctrica puede ser que hay que hacer una renovación de todo el sistema de producción importante como ha sucedido ya. En una empresa de barcos o de camiones o de infraestructura pues es que la deuda nos está apretando y necesitamos pagar lo máximo de deuda y llega a tal punto que nos sale mejor no pagar el dividendo y usar eso para reducir ese tipo creciente que la deuda nos aprieta que es algo que puede que veamos en el 24, 25, 26 dependiendo como vayan los tipos de inflación pero es una puerta que se abre a que ciertas empresas de infraestructura tengan que ir por ese camino para reducir deuda y la segunda parte que es la buena es que una empresa que conoce a sus accionistas sabe que tiene accionistas que quieren cobrar dividendo porque ellos viven de los dividendos porque lo usan para sus caprichos porque lo usan para pagar el colegio de los hijos o de los nietos entonces saben que ellos tienen un compromiso con los accionistas de pagar un dividendo pero al mismo tiempo su CEO está viendo oportunidades de crecimiento a un ritmo que es razonablemente bueno es decir, estaríamos hablando de un ritmo que por lo menos tenga un retorno sobre capital invertido de doble dígito entonces su CEO tiene una encrucijada si suspende el dividendo para hacer esas inversiones que van a ser muy buenas de futuro a la empresa muchos accionistas se le van a echar a la cabeza y puede que hasta tenga un golpe de estado o sea, no es la primera vez que sucede que en una junta de accionistas hay un problema de verdad porque hay muchos accionistas con muchas acciones no estamos hablando de tres o cuatro no, accionistas con muchísimas acciones accionistas que llevan 20, 30, 40, 50 años en la empresa y que quieren su dividendo y que no quieren un CEO que no quieren un CEO que destruya la empresa pero tampoco quieren un CEO que no les pague su dividendo sino que buscan un término medio y esto es una realidad lo aceptemos o no lo aceptemos esto es una realidad que si uno va a una junta de accionistas y charla con personas que hay allí pues lo van a ver o sea, lo van a ver y lo van a entender y muchas veces lo que tenemos que hacer es acercarnos a estas empresas acercarnos a estos socios y charlar con ellos en una junta de accionistas tan tranquilamente entonces, en este tipo de casos el CEO puede llegar a la conclusión de que una reinversión tax free es lo adecuado y esto es un screen dividend en este caso si uno no tiene especial interés en cobrar ese dividendo y el precio de canje de las acciones no es excesivo como vamos a tener la ventaja fiscal de no tener que tributar por ese dividendo esta opción generalmente para el largoplacista y que busca rentas a largo plazo normalmente suele ser muy buena como digo lo importante es ver que este dinero se va a donde tiene que ir y no se va a tapar agujeros negros ni se queda en una montaña de caza lo que tenemos que buscar es que este dinero nos traiga un rendimiento futuro y tenemos que preocuparnos también de que las personas que no acudieron a esa ampliación de capital sigan manteniendo su poder adquisitivo y sigan manteniendo su retorno por acción porque al final también eso a nosotros nos importa muchísimo para que no os engañen y sepáis muy bien donde están las cosas pues lo que tenéis que hacer para saber qué es lo que tenéis entre manos y qué es ese dividendo que os están vendiendo es ir siempre al documento oficial que las empresas mandan al organismo regulador ese es el documento en el que no se engañan en ese documento siempre se pone la verdad porque es el documento que puede llevar a esas directivas a la cárcel lo que les puede hacer generar tener un problema todo lo que veáis en presentaciones charlas que sale en un podcast que sale en un vídeo que sale en no sé qué todo eso es cuento chino todo eso no sirve para nada todo eso se dice lo que el otro que está al otro lado quiere escuchar o por lo menos orientado hacia lo que el otro quiere escuchar si voy a un podcast de inversores de crecimiento hablaré de lo que crezco si voy a uno de dividenderos de que puedes conseguir el dividendo van a decir lo que a ellos les interese decir en cada momento pero el lugar el lugar en el que no se miente en el que es obligatorio decir la verdad y que muy poca gente se pilla los dedos y yo rara vez lo he visto ese es la emisión de un documento a la bolsa al órgano regulador de su país entonces vamos a ver varios ejemplos con empresas españolas para que bueno como la mayor parte si no todos somos de habla castellana o española pues lo podamos entender y luego para que veáis que esto no solamente es así pues vamos a ver una empresa china que también usa esta modalidad de pago en acciones es una empresa que apenas tiene deuda y lo hace bueno pues como puede ser el caso de faes también pues para invertir en nuevas líneas de negocio pues tax free entonces vamos a ver esto y luego vamos a ver lo contrario y os enseñaré un pequeñito truco para ver que no nos están engañando por último decir que se ha puesto también muy de moda la modalidad de las empresas que emiten un dividendo flexible y luego recompran las acciones pues esta modalidad sería la mejor modalidad que hay porque en este caso la empresa hace frente a ese dinero y lo que está haciendo es el que quiera crecer en la empresa lo hace tax free como si no pagara dividendos a un compounder más o menos perfecto y el que quiere sus dividendos porque necesita ese dinerito pues puede cogerlo pagando el tipo normal con lo cual pues bueno está bastante bien y es una modalidad que siempre es bien recibida estamos aquí ya en una empresa que todos conocemos a estas alturas que es FAES lo primero que vamos a hacer es ver que es lo que es un dividendo como una empresa publica dividendo pues aquí cuando una empresa publica cualquier cosa tiene que mandar una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya veis aquí como dice FAES pues a la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunica y lo primero que te dice es que se va a abonar un dividendo en metálico a cuenta del ejercicio 2022 el día y aquí nos dicen por las fechas importantes lo que nos dicen debajo la operación de dividendo flexible aprobada se llevará a cabo previsiblemente es decir nada está fijo en abril del 2023 ¿vale? fijaros que aquí tenemos las dos informaciones clarísimas primero nos dicen que esto es un dividendo en efectivo integral en efectivo y luego nos hablan del otro que bueno pues ha cuadrado así nos vamos ahora a esta misma empresa FAES que le comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esto lo he descargado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice aquí se instrumentará el dividendo flexible ¿vale? pero fijaros lo que dice antes llevar a cabo la ejecución del aumento de capital liberado esta es la determinación legal de lo que se hace lo que estamos haciendo es un aumento de capital liberado con un dividendo flexible pero es un aumento de capital liberado y luego aquí ya pues nos cuentan más temas y bueno pues nos dicen los motivos que bueno pues pone lo que uno quiere las fechas nos dicen aquí en este caso recibir nuevas acciones recibir efectivo equivalente al dividendo y que han asumido un compromiso revocable de compra de derechos de asignación gratuita a este precio pues en este caso lo que yo decía que se podía ofrecer y a veces no se ofrece en este caso pues nos lo ofrecen la empresa nos lo va a comprar a 0.171 y el tercer caso es vender al mercado antes de que alguien se pregunte esto pues lo que puede suceder es que en estos 10, 15 días 20 días que se negocian estos derechos que vienen en este documento también exactamente cuáles son si la acción de FAES está por encima del día que hacen la cuenta para pagar este dividendo puede ser que FAES se comprometa a pagarte a ti los derechos a 0.171 pero si la acción ha subido esos días por la razón X que sea porque así es el mercado pues puede que nosotros logremos en el mercado venderlos a 0.175 0.18 0.19 incluso con lo cual no vamos a vendérselo a FAES si queremos percibir el dinero sino que se lo venderemos al mercado porque vamos a sacar más dinero y fiscalmente es exactamente igual en España y en estos momentos que estoy grabando este vídeo en el futuro pues Dios dirá bueno aquí estamos en Iberdrola y fijaros que bueno pues más colorido distinto logotipo pero fijaros que todo muy sencillo vale lo mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pues aquí pues Iberdrola retribución flexible y aquí pues también nos hablan donde el calendario no nos hablan directamente de una ampliación de capital pero si nos fuésemos a estas leyes a las que hacen pues lo encontraríamos vamos a decir que esto está un poquito más encubierto pero al final si vamos a esas leyes lo vamos a encontrar o sea no hay más y cuando nos vamos al calendario pues fijaros que volvemos a lo mismo comunicación publicación fecha tax date aquí nos dicen fin de periodo de elección y aquí nos dicen pago de dividendo a cuenta alta de las nuevas acciones que se emitirán en función del aumento de capital vale aquí ya lo tenemos bien clarito aumento de capital ya como hay muchos que se piensan que esto pues puede ser una moda que salió en españa que por eso va la bolsa española mal pues nos hemos ido a china y hemos cogido una empresa que hace lo mismo que no tiene deuda que no tiene problemas china merchant port holdings aquí nos viene pues esto es un documento que se remite la empresa al organismo de Hong Kong de la bolsa de Hong Kong que es donde cotiza y aquí nos hablan pues interés que es el dividendo intermedio las fechas ta 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 y fijaros que nos dicen default option script vale pues lo mismo tenemos exactamente lo mismo y aquí pues ya nos dicen las fechas y nos dicen un poquito todo y aquí ya si nos vamos a este documento nos lo dicen claro el record date equivalente a este por acción con alternativa para elegir dividiendo en cash o la parte que quieran en script bueno pues esto es cuestión de leerlos pero bueno nos lo dicen muy claro script es el script circular y entonces lo que se hace es emitir las acciones nuevas estamos aquí de vuelta hemos visto como se las gastan como mandan estos documentos claros y sin embargo lo que nosotros vemos en las presentaciones no es lo mismo espero que os quede claro y vamos a ver ahora un poco los efectos de estas cosas cuando se tapan agujeros negros tampoco quiero aquí pues eso alargar el vídeo con estas cosas medio al banco santander que quizás es donde más se ha realizado esto a partir del año 2010 y fijaros lo que sucede nos vamos aquí porque esto aquí es muy cómodo y se ve muy claro porque aquí tenemos el promedio de acciones diluidas en circulación y fijaros con 9 millones 9 con 3 millones 10 millones 11 millones 12 millones 15 millones 15 millones 16 millones 16 17 millones y ahora con las recompras pues bueno está empezando a bajar lo que pasa aquí pues es un caso bancario es un caso en el cual esto pues se podía ver que hay problemas en los balances y lógicamente a toro pasado es fácil decirlo pero esta es una situación en la que el script dividend pues no es especialmente bueno de hecho fijaros el BPA como se me va resintiendo no es especialmente lineal pero se va resintiendo mucho 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 si nos vamos a un poquito vamos a ponerlo desde un poco más atrás de antes de que empezara esta fiesta vale fijaros el BPA como que estaba pues acercándose codeándose con un euro pues empieza ya la debacle y bueno pues sea como fuera este año que es bueno pues lo que sucede lo que nos está sucediendo que vamos a poner aquí más más años es básicamente muy sencillo fijaros que si en estos años que estaba rondando un euro pues teníamos sobre 9 millones de acciones pues ahora que tenemos 17 que es más o menos el doble no llega al doble pues que tenemos por la mitad vale lo que ha sucedido aquí es que es el mismo beneficio pero repartido entre el doble de papeles y por lo tanto pues a una cuenta sencilla la acción pues tiene que valer la mitad ahora estaría el debate de si me he quedado todas las acciones pues estoy igual que si me hubiesen que he suspendido el dividendo pues a bote pronto estoy muy parecido que si me hubiesen suspendido el dividendo y no hubiese cobrado nada ¿qué sucede? que todos han salido igual detrás kilados el que se ha quedado las acciones tiene el mismo dinero el mismo valor intrínseco porque más o menos el banco está haciendo el mismo dinero y el doble de papelitos que valen menos de la mitad porque está apestado el que ha cogido el dinero pues ha pagado a hacienda pues una parte tiene muy pocos papelitos que valen muy poco porque claro cada papelito vale la mitad y ese dinero pues lo trincó el que haya acumulado ese dinero y lo haya reinvertido en las épocas malas pues le habrá salido la jugada muy bien y habrá gente que le haya salido la jugada muy mal entonces esto ya pues entra en otros rangos de lo que pueda o no pueda suceder este es el vídeo de hoy a modo de resumen muy rápido pues script dividend mucho cuidado con lo que pasa y con cómo circula el dinero por la empresa porque bien puede ser una cosa muy buena y casos como el de Iberdrola o Faes pues históricamente nos han demostrado que estas fórmulas funcionan y funcionan bien aunque si no lo hubiesen hecho pues la cotización seguramente estaría más alta pero funcionan bien y casos como el de Santander o Telefónica a otros bancos pues nos han hablado de que cuando el dinero se utiliza para tapar agujeros o tapar deuda lógicamente las ventas no van a mejorar el beneficio no va a mejorar y lo que se está haciendo es tapar agujeros que había que tapar con dinero ordinario no con dividiendo procedente de un script dividend con lo cual pues bueno cara y cruz creo que lo que nos tenemos que quedar es las tres fórmulas que hay tenemos que quedarnos con saber identificar el hecho y tenemos que quedarnos con que si seguimos el dinero encontraremos la verdad así que esto es lo de hoy espero que el vídeo os haya gustado si es así le pegáis un super like ya sabéis que podéis suscribiros podéis activar las campanitas y pues nada pues muchas gracias por haberos pasado muchas gracias por ver el vídeo y podéis dejarme aquí los comentarios que este es un tema complicado que vosotros veáis un saludo a todos y muchas gracias por pasaros un saludo a todos y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias gracias